Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me acero Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abriendo al mar Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me acero Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, mi lucero y yo me acero Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Tú eres el aire, yo el mar ¡E человека en mi趣! Buenos días, bienvenidos, a la pierna, por favor, nosotros empezamos la misa. En mi tiempo de romanzo, en mi que me dio la canción, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce del día Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor mudo mucho más Que todas las barreras que hay En el nombre de Pan, estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios tropa de rosa Ellos te prometen su amor hoy Que suceda siempre del testimonio De la realidad de este amor Por su Cristo, nuestro Señor Amén Siempre todos por favor Recibe este anillo Enseñando mi amor y fidelidad a ti En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y de Hijo De Espíritu Santo Santo Amén La petición de las arras Bien Teşekkür Dios Padre pedimos a ti por su visión en esta arras la bendición Padre Dios Cristo Santo Amén Rafael Rafael con el micrófono usted puede repetir después de mí Blanca recibe también estas arras son prendas del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar lo necesario en nuestro hogar Dios Padre pedimos a ti por su visión en este lazo para usar en esta boda por Rafael Blanca la bendición Padre Dios Padre tu Santo Amén ¿Qué? 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 No no Rafael y Blanca, que unirlos con este vínculo rosario de la bienaventurada siempre Virgen María sea una inspiración para los dos. Recuerden que la santidad necesaria para preservar esta familia como familia de Dios sólo se obtiene por medio del mutuo sacrificio y amor. Que la Sagrada Familia de Jesús, María y José, sea su ejemplo durante toda su vida. Por medio de la Iglesia Católica soy el Padre Quirinoco de Parco aquí en Semaito y también la comunidad de Semaito. Me gustaría introducir a todos ustedes Rafael, Blanca, esposo y esposa en la Iglesia Católica. ¡Un aplauso fuerte! Hacen sus mascarillas por un momento solamente. Ustedes pueden besar. Uno, dos, tres. ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar Te agradezco a mi ¡Un aplauso fuerte! Me cero Y yo me cero Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, mi lucero y yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, mi lucero y yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, mi lucero y yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cedo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial